El sonido de las hojas Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del sonido de las hojas. Hoy vamos a estar conversando sobre un hecho de la historia reciente de nuestro país y de la provincia de Entre Ríos. Vamos a estar hablando sobre el último alzamiento carapintada que puso en riesgo la democracia en nuestro país. Y en este caso, a partir de un libro publicado por Abel Antivero, historiador oriundo de Concepción del Uruguay, que reside actualmente en Ibicuy, allí en el departamento Islas del Ibicuy, donde ejerce la docencia. Este libro que se llama La última batalla, la trama entrerriana de la rebelión carapintada, del 3 de diciembre de 1990, fue publicado por la editorial Autores de Argentina y aborda cómo ocurrieron estos hechos trágicos en la provincia de Entre Ríos, que es donde no se suele contar la historia, sino que por lo general se conocen los hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar con Abel Antivero para reconstruir un poco estos hechos históricos y conocer por qué ocurrieron. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Valentín? ¿Cómo va? Muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros este episodio del sonido de las hojas, donde nos interesa charlar sobre este libro que escribiste, esta investigación, donde reconstruís los hechos en torno a diciembre de 1990, en lo que fue el último alzamiento carapintada, y cómo transcurrió aquí en la provincia de Entre Ríos este hecho histórico. Primero, Abel, queríamos charlar un poco, conversar sobre qué fue lo que te motivó en lo personal para empezar a indagar, a averiguar sobre estos hechos que son bastante recientes en tiempos históricos, respecto a hace cuánto pasaron. Sí, bien. Mi madre era de inculcarme mucho la cuestión de la lectura, y era de comprar muchos diarios y revistas, ¿no? Y siempre había revistas que hablaban de los primeros alzamientos, los de Semana Santa, los de Villa Martelli, lo que pasó en la tablada. Entonces, más o menos una idea tenía, no en lo político, porque en ese momento yo tenía 10 años. Y esa jornada del 3 de diciembre, que fue un lunes, ya las clases habían terminado, yo soy de Bajala Grande, ¿no? Un barrio que está a la salida, en ese momento a la salida de la ciudad. De Concepción del Uruguay. De Concepción del Uruguay, sí. Y ese día yo veo movimientos de vehículos normales, pero que eran militares, y cuando vuelvo a mi casa, la noticia estaba ya de que había una rebelión carapintada, ¿no? Entonces, a mí me quedó fijado ese dato, porque después, bueno, por supuesto, accedió a la información, mi mamá siguió comprando las revistas, y había una revista Gente, que contaba todo lo que pasó en esa jornada, pero contaba todo lo que había pasado en Buenos Aires. Solamente había dos páginas que se dedicaban a contar lo que había pasado en Entre Ríos, donde había una foto sobre el Guarillán, donde la foto era un puente dinamitado. Y eso, esa imagen a mí me quedó fijada, y siempre que iba a Guariguaychú, buscaba ese lugar y nunca lo podía encontrar. Hasta que empiezo a encontrar, por ahí, gente que contaba lo que había pasado. Yo era muy asido del Club Itapé, un club donde había presencia de militares, de suboficiales, fue fundado por suboficiales. Y con el tiempo, un día, cuando empiezo a estudiar el profesorado, un amigo, que es quien escribe el prólogo, Javier Guerín, me acerca un cuento de Luis Luján, un referente de la cultura, ya fallecido, un referente de la cultura de Guariguaychú, donde él escribe un cuento que se llama Pagan los que vienen detrás. Y hacía referencia, narraba, expresaba lo que había pasado ese 3 de diciembre en Ceiba. Ceiba es donde inicia la autopista, la Ruta Nacional 14, y ese pueblo fue bombardeado por fuerzas leales. Ese cuento explica que se enfrentan los leales con las carapintadas y los leales bombardean el pueblo de manera tremenda. Es evacuado el pueblo y lo bombardean. Y cuando se van los carapintadas huyendo, pasan por un almacén, piden un montón de comida, y cuando le quiere cobrar el parroquiano, le dice, pagan lo que viene detrás. Y ese cuento estuvo dando vuelta en mi casa, siempre guardando archivo, haciendo un archivo personal, y en cada mudanza aparecía. Hasta que, bueno, hace como 8 o 9 años aparece y empiezo a buscar información en internet, no encontraba nada. Encuentro solamente un dato de que dentro de esa jornada había fallecido un conscripto. Y encuentro la ordenanza que le da nombre a una calle en Guayboichú con el nombre de Soldado Gómez. Circunstancialmente, al poco tiempo, encuentro una persona que fue chofer del Teniente Coronel Domínguez Silva, que estuvo encargado de la guarnición de Guayboichú y tuvo que salir a cortar la ruta, a defender, digamos, lo que se venía. Consigo mucha información, esa persona me llevó a otra, me pongo en contacto con otros colimbas, y hasta que un amigo me dice, che, dice, ¿por qué no le das forma de libro a todo esto? Porque es algo que no hay nada escrito, sobre todo en lo que tiene que ver en lo regional. Porque siempre tuvimos la mirada desde Buenos Aires, ¿no? Así que empiezo a buscar bibliografía, encuentro más gente, dentro de eso hay otros protagonistas, como quien, la persona que toma ceiba, el carapintado que toma ceiba, también lo voy a ver, con la intención de darle la palabra. Y así que empiezo a tomar forma. Al mismo tiempo, bueno, yo milito en ACMER, y era un compañero, un profesor, Alejandro Gornasconi, en un momento me dice, a nosotros que nos gusta la investigación, tenemos que considerar esto como un cable a tierra dentro de todo lo que es la vorágine del sindicato, ¿no? Así que eso me hizo clic, ¿no? Y empecé a avanzar por ahí con momentos de abandono, por la rutina propia de uno, ¿no? Y por ahí lo retomaba, hasta que me replanteé, listo, lo tengo que publicar. Llego, inclusive, a ver a la familia del soldado Gómez, la mamá era viejita, y lo tomé como una deuda con la familia, de que, bueno, por lo menos tenía que buscar, rescatar la memoria, explicar de cómo murió, qué fue lo que pasó y qué fue lo que pasó ese día. Así que, bueno, eso es más o menos lo que me motivó a avanzar con esto, ¿no? Y para poder reconstruir esos hechos de ese trágico diciembre de 1990, bueno, empezaste a investigar, indagar, como decías, el libro contiene testimonios, entrevistas, trabajaste también bastante con archivos de diarios de la época, ¿no es cierto? Te tocó un poco, podemos decir, esto que se dice que el periodismo es como la primera versión de la historia, tuviste que buscar un poco lo que estaba más fresco, pero tuviste la posibilidad de charlar con protagonistas vivos, que no es muy común para los historiadores poder hablar con protagonistas que vivieron los hechos y que tienen la posibilidad de contarlos, ¿no es cierto? Tal cual, hay que tener en cuenta que en 1990 las noticias llegaban a través de la radio y de la televisión, posteriormente con el diario Al Otro Día, por lo tanto, en ese trajinar de la conformación de la noticia, ustedes podrán saber mejor que yo, en ese momento por ahí se alteraban algunos datos, pero la noticia en concreto llegaba. Por lo tanto, tuve que encastrar, digamos, la información que me daban los testigos, armar el relato de todo lo que pasó en esa jornada con la información que iba viendo en los diarios, en el archivo, por ejemplo, del diario La Calle, la Meloteca, que está en el Museo de Helio Paniza, donde me encontré con algunas fotos que la verdad me sorprendieron y, bueno, y al mismo tiempo tratar de unificar el, como decía recién, el relato de los testigos, porque me encontré con algunas cosas que no coincidían, las que las tuve que descartar, y dentro de eso algunas hipótesis que iban surgiendo, como por ejemplo esto de que Gualeguaychú era una guarnición carapintada y en el primer momento cambia de rumbo, pasa a ser a defender el bando leal, a defender el gobierno democrático, y donde hay otros que descartan esto y, bueno, y dan su fundamento, ¿no? Y acá la diferencia de lo que es el lanzamiento del 3 de diciembre es que hay una reivindicación nacionalista donde el movimiento carapintada empieza a decir, bueno, miren, Menem está mirando demasiado a Estados Unidos, de por medio del consenso de Washington, saliendo de lo que era la Guerra Fría, nos enfrentamos a prácticamente lo que pasó después, la destrucción de la industria nacional, la ola de privatizaciones que pasaron, y se agrega al reclamo militar, ¿no? Es como que ahora ya había un planteo más político, podríamos decir, sobre cuestiones como la soberanía, sobre la economía del país, sobre ciertos valores, digamos, que por ahí están vinculados a las fuerzas armadas, y en este caso había otra actitud, no solamente la cuestión, digamos, de protegerse de los juicios por delitos de lesa humanidad, por crímenes ocurridos durante la dictadura, sino que también ahora estaban haciendo reivindicaciones o planteos ya políticos, ¿no es cierto? Así es. Más allá de que ahí, de por medio había una promesa incumplida, que para mí es lo que más pesa, lo que más le pesó a Senelín, esto de conducir este movimiento, Senelín hace un viaje a medio de los 90 con Ritondo, un funcionario de Menem, donde contactan al Qadhafi en un intento de compra de armas, y Senelín va, y cuando se entera Menem lo echa a Ritondo, y automáticamente corta todo vínculo con Senelín, y esto hace que Senelín le escriba una carta muy ofensiva, y donde Menem decide mandarlo preso a San Martín de los Andes. Y acá se inicia, podemos decir que acá empieza el alzamiento, ¿no? Este alzamiento tiene la particularidad de tener, vamos a llamarle a su conspirador o su máximo líder, complotando, vamos a llamar, o organizando este levantamiento desde esa prisión. Desde esa prisión, con altos mandos que lo seguían, con el carisma que él tenía dentro de la fuerza, estos altos mandos se hacen cargo de todo el operativo, el operativo implicaba tomar lugares estratégicos en Ciudad Autónoma, lo que actualmente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal en ese momento, como el edificio Libertador, el regimiento de Palermo, la fábrica de tanques de Bulogne, el edificio de la Prefectura Naval Argentina, detrás de todo lo que es, digamos, la Casa Rosada, y el operativo Subiría, que es lo que iba a pasar en Entre Ríos. Eso consistía en que el mayor Pedro Mercado, se tenía que encargar de tomar elementos bélicos, tanques de guerra y otros vehículos de Villa Huay, Concordia, juntarse a la salida de Villa Elisa, formar una sola columna y avanzar hacia Buenos Aires. Subiría le ponen ese nombre, Martínez Subiría le ponen al operativo, era alguien que está acusado, una persona que falleció un poco tiempo antes de este alzamiento, pero fue protagonista en Campo de Mayo, en Semana Santa del 87, y estuvo denunciado por desapariciones y torturas en la ciudad de Guayaguaychú, durante la última dictadura cívico-militar. Era el segundo en la guarnición, en el regimiento de Guayaguaychú. Y en homenaje a él, el mayor Pedro Mercado le pone su nombre al operativo. Al operativo de aquí, de la provincia de Entre Ríos. Exacto. Y llega este 3 de diciembre, allí en Villa Huay, en Concordia, se sublevan partes de las tropas. Vos un poco hablás a lo largo del libro sobre esta cuestión de los dos bandos, de los leales y los rebeldes. En el caso de Villa Huay y de Concordia, ¿cómo fue un poco ese primer desplazamiento de tropas? ¿Cómo fue que tomaron las armas, los tanques, y después comienzan a desplazarse hacia la Ruta 14? El fin de semana anterior, Pedro Mercado ingresa a la provincia con algunos vehículos militares, inclusive con un camión cisterna con combustible, y va hacia Villa Huay, donde tenía algunos contactos. Al mismo tiempo, le plantea a un médico que había sido comando en Malvinas, el doctor Pablo Llanos, quien es quien después toma a Ceibas, que participe del operativo. Y, bueno, le dice a Llanos, esperame en el sur de la provincia, nosotros sacamos los vehículos de Villa Huay y Concordia, y avanzamos, nos juntamos en Ceibas, y avanzamos juntos a Buenos Aires. Acá hay que tener en cuenta que lo que se roban de Villa Huay y Concordia son vehículos pesados con un alto poder de fuego. Inclusive en algún momento se manejó la hipótesis de volar los puentes a la tebrazo largo para que no ingresen. Se analizó, se llevó a la conclusión de que era un costo muy grande en cuanto al valor después de reparar el daño de los puentes. Y se maneja de manera desprolija, pero le sale bien. En algún momento en Concordia hay quien estaba encargado de la rebelión, vuelve para atrás, se arrepiente, Mercado lo logra convencer, vuelve a Villa Huay, y ahí empieza, en Villa Huay ya tenía gente más segura. Ahí yo consigo el contacto del testimonio de un colimba que estaba de guardia, y ahí hubo enfrentamiento cuando se roban los tanques. Los tanques entraron a la guarnición, los sacaron y se fueron por la puerta de atrás. Ahí reacciona la guardia y él participa del colimba que yo consigo, Néstor Estel, consiguió el testimonio, él participa de todo esto. Hubo disparos, es decir, hubo una resistencia, aunque no logró su objetivo, para evitar justamente que se roben los tanques y los tanques, tanto de Villa Huay, los tanques y vehículos militares, tanto de Villa Huay como de Concordia, luego se terminan encontrando allí, en la ruta 14, a la salida de San José, en la ruta que va a Villa Elisa, conforman una sola columna. La orden, a ver, los servicios de inteligencia ya sabían que algo podía llegar a pasar, Menem ya sabía, la orden de Menem inmediatamente, que se entera de la rebelión, es reprimir, no negociar, inclusive hay puentes de comunicación entre los Carapintada que quieren contactarse con Menem y decirle, bueno, vamos a negociar, y Menem da absolutamente la orden de no negociar, de reprimir. Acá aparece la figura de Balsa, en Buenos Aires. De Martín Balsa, el jefe del ejército. Sí, jefe del ejército, después en la gestión de Menem. Y donde, bueno, en realidad, él después, posteriormente, dice hace unos años, llegó a decir, nadie me había dicho nada de lo que se venía. También, reprimen esa zona, en lo que es Palermo, reprime con cadetes, y también de manera desprolija, y ante la orden de reprimir, con un alto poder de fuego que no está autorizado, digamos, no está habilitado como para hacerlo en zonas urbanas. Y hay una situación que sucede en Palermo que, para mí, cambia el destino de la rebelión, por eso nunca vamos a saber qué otros cuarteles se iban a sumar, que es el asesinato de Pedernera y Pita, que son dos jefes dentro de ese regimiento, que los matan a sangre fría. Y eso dentro de la jerga militar, digamos, es romper los códigos. Los carapintados, en vez de tomarlos como rehenes, los matan. Los ejecutaron, digamos. Los ejecutaron, con balazos en la cabeza. Y eso rompe los códigos dentro de la jerga militar. Y acá, donde yo encuentro, bueno, tal vez nunca lo vayamos a saber, hay regimientos que cambiaron el rumbo y pasaron al bando leal. Y en algún momento la teoría, esta hipótesis, estuvo con respecto a Gualeguaychú. Yo encuentro un conscripto que me dice, mirá que cuando nosotros nos dan el alerta roja, nos hacen pintar la cara. Y al rato nos dice, no, vayan a lavarse la cara. Después, yo encuentro otro, un mecánico, que dice, no, dice, yo estaba encargado, tenía encargado una tanqueta y la verdad, dice, salimos como pudimos. Es más, yo iba a tirar en el piso frenando con un cable de acero, o sea que, significativamente es, el freno, significativamente es, todo estaba improvisado, hablo del bando leal, ¿no? Y la duda siempre estuvo ahí con Gualeguaychú, sobre todo en días posteriores, donde los prófugos, aquellos que se fugaron, entre esos, Pablo Llano, digamos, no se los buscó dentro de los montes. Claro, no había, o sea, si bien había una orden política de la presidencia de la noción de frenar y de reprimir, incluso como para que no vuelva a ocurrir un levantamiento de este tipo, como diciendo, trazar una línea de un antes y un después, dentro de las propias fuerzas no hubo una actitud por ahí de, en realidad, de buscar a esos protagonistas, de retenerlos. Hablabas del batallón de Gualeguaychú, ¿no es cierto? La columna que viene desde Concordia y desde Villahuay va por ruta 14, pasa de largo por Concepción del Uruguay, contás en el libro que el batallón de aquí, de Concepción del Uruguay, no tenía los suficientes elementos como para frenar el avance de esa columna militar y que termina plegándose a, vamos a llamarle, a la resistencia leal o a la contención leal allí en Gualeguaychú. Y en Gualeguaychú se da esto que vos hablás de la última batalla, ¿no es cierto? Como este último alzamiento Carapintada, pero tanto en Gualeguaychú como en Ceibas se dan dos hechos de guerra, vamos a llamarle, dos batallas militares. Así es, en las afueras de Gualeguaychú fue una batalla, en el mientras tanto simultáneamente pasaba lo de Ceibas, donde el grupo que mandan a reprimir lo de Ceibas, primero, los Carapintada toman Ceibas al mediodía junto a cargo del doctor Pablo Llano, este comando que yo mencionaba recién. Que venía de la ciudad de Paraná. Venía de la ciudad de Paraná, los quieren frenar en Victoria, la policía de la provincia por supuesto no pudo, los amenazaron con armas de guerra, o sea que avanzaron como si nada, llegan a Ceibas y toman el pueblo y ahí le piden a la policía de la provincia que evacúen, se encarguen de evacuar el pueblo porque podía pasar cualquier cosa. Y ahí el pueblo es evacuado, Ceibas está dividido por la ruta, entonces el lado que digamos la parte del pueblo los habitantes que están del lado digamos este hacia el río Uruguay se fueron por un camino vecinal y el otro hacia el río Paranacito que está como a 15 kilómetros aproximadamente. Y... bueno, toman el pueblo y esperan, cuando llegan los leales parlamentan y los carapintados dicen no, no vamos a mediar, no vamos a entregar nada, vamos a combatir. Y bueno, perfecto, dicen los leales, se preparan para reprimir y bombardean el pueblo. Y hay que decir, hace unos pocos días había pasado un tornado, había volado techo y ahora se encuentra con esta situación de que les bombardean el pueblo, los habitantes de Ceiba. donde, bueno, encuentro algunos relatos de algunos vecinos que todavía como testimonio de lo que pasó todavía tienen las esquirlas en los tirantes de la casa, en las paredes y el pueblo es prácticamente destrozado. Al mismo tiempo lo que se daba en la afuera de Gualehuaychua a la altura del puente Gualeyan, vos lo dijiste, la guarnición de Concepción era de ingenieros, no tenían poder como para frenar el avance, por lo tanto se suman a lo que es Gualehuaychua y si dinamitan los puentes, dinamitan, digo, ponen elementos de explosivos en la mayoría de los puentes que no le permitiese el paso hacia Buenos Aires. Querían evitar también que entren en la ciudad, también había un riesgo ahí con que se dé una batalla similar a la de Ceiba pero dentro de la ciudad de Gualehuaychua. Dentro de la ciudad. El puente de Mendes Casariego que es el puente de hierro que está en la costanera para el que no conoce, el puente naranja es dinamitado, es decir, le ponen explosivos, no lo llegan a detonar, ahí yo junto un testimonio desde el muchacho este que decía que era chofer del Teniente Coronel Domínguez Silva quien está encargado de todo este operativo y sí le logran, vuelan, porque también la hipótesis era que iban por la ruta vieja provincial, la 42, que pasa por Colonia Elía, ahí activan todo lo que pueden en cuanto a inteligencia para ver por dónde venían y en un momento conforman un convoy de exploración hacia, de Gualibuichú hacia Concepción y ahí se rompe una tanqueta donde muere el soldado Gómez, donde esa tanqueta es abandonada con tres colimbas y un sargento y ahí se da lo que, lo que fue la muerte del soldado Gómez cuando llegan los carapintados, él es la única víctima en el territorio provincial. Él era conscripto, es decir, estaba haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento. Así es. Y donde, no debió estar ahí porque encuentro, yo después me reúno con sus compañeros de Concepción y me dicen, en realidad ahí tenía que ir otro, no se sabe por qué, en el medio del camino lo cambian y se sube a esa tanqueta, a un vehículo con orugas pero era un vehículo liviano. Se rompen y le dicen, bueno, enseguida traemos elementos para reparar la tanqueta y lo dejan. Tenemos que tener en cuenta que la tanqueta se rompe a las siete y media, ocho de la mañana y los carapintadas llegan a las trece horas. Todo ese tiempo en un margen de quince kilómetros en cualquier vehículo en un ship lo podrían haber ido a buscar y nadie los fue a buscar. Cuando llegan los carapintadas, quien estaba encargado de la tanqueta, el sargento Kun, le da la orden a dos colimbas, a Poblo Tibol y a Víctor Ferreira que se escondan y cuando se bajan los carapintadas tiran una rafa de una metralla sobre el asfalto y una bala pica y le da muerte al soldado Gómez. No fue a intencionar la muerte si no había necesidad de tirar una ráfaga de metralladora al piso. Y esa columna avanza hacia el cual le llaman y cuando están por pasar detonan el puente y ahí se empiezan a enfrentar. Acá hay que tener en cuenta el siguiente detalle. A los pocos días venía Bush y Menem lo estaba esperando. Bush padre, presidente de los Estados Unidos. Exacto. Y en ese momento Estados Unidos le había dado el ultimátum a Menem de que bueno, si para las altas horas de la tarde la rebelión seguía, suspendían el viaje. Lo que eso iba a generar iba a tener un costo político para el gobierno. Entonces Menem ahí fortalece esta posición que tenía de reprimir. No era una convicción que tenía de defender el Estado democrático sino que bueno, eran todos estos análisis que hacía que tenía en cuenta todo lo que le podía generar la suspensión de la visita del presidente de Estados Unidos y pide que intervenga urgentemente la fuerza aérea desde Paraná. Y en ese enfrentamiento que se da toda la tarde prácticamente donde milagrosamente no hay víctimas bueno, los dos aviones de la fuerza aérea bombardean la columna carapintada que se había desparramado por los campos y estaba buscando un lugar por donde pasar un lugar que nunca encontraron. Es decir, partieron dos aviones de guerra desde la ciudad de Paraná y bombardearon allí en Gualeguaychú a las tropas rebeldes. Exacto. Y ahí Mercado lo cuenta en un libro él después da su testimonio de qué es lo que pasó él dice que bueno ya se había enterado de lo que pasaba en Buenos Aires ya se habían rendido la mayoría de los lugares donde se habían copado habían copado los carapintados y decide rendirse. Bueno, y son detenidos dentro de la fuerza leal también hay algunos momentos de tensión había militares que no querían enfrentarse a sus camaradas inclusive hay un testimonio de un sargento que da vuelta a su tanqueta da vuelta a la torreta y apunta a la tropa leal y bueno termina detenido y bueno la necesidad del gobierno de que sí o sí se reprima y se termine la rebelión o lo que pasaba en Entre Ríos es porque si esa columna llegaba a Buenos Aires la cosa se iba a poner más peligrosa sobre todo para el Estado Democrático yo sostengo de que fue un intento de golpe de Estado por tremendo movimiento que hicieron porque no en cualquier movimiento no en cualquier alzamiento sacan los tanques a la calle a la ruta o hacer tremendo movimiento para llevar los tanques a Buenos Aires inclusive hay un elemento para analizar que es cuando le disparan desde el edificio Libertadora al helicóptero presidencial y en el que venía Dualde Dualde en ese momento vicepresidente el edificio Libertador es el Ministerio de Defensa que está detrás de Casa Rosada donde está el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas así que bueno esa jornada yo la considero analizamos varios nombres y le pusimos la última batalla con Javier Guerin porque es la última vez que las fuerzas militares le hacen un planteo a un gobierno democrático y donde bueno el gobierno de Menem lo reprime apaga o termina con esto de que los militares le hagan planteo a los gobiernos elegidos por el pueblo y también un antecedente lo que viene después con el soldado Carrasco considerando que los testimonios de los chicos son más grandes que yo los colimbas pero yo los veo como en ese momento como pasaban los chicos el servicio militar obligatorio un ajuste por parte del gobierno donde los mandaban a comer a la casa los que vivían en la ciudad lo mal que la pasaban lo que se consideraban los bailes entre comillas esto de torturarlo de hacerle ejercicio físico salto rana flexiones de brazo sin límites sin considerar las capacidades de cada uno cosas que hoy por supuesto están prohibidas pero que en ese momento estaban totalmente naturalizadas Bueno Abel y nos trajiste algunos libros para recomendar también libros sobre historia vinculado a Entre Ríos Sí bueno la verdad me sacó el sueño porque no sabía qué elegir traje varios y bueno termino rompiendo el protocolo de lo que me habían pedido pero recomendar a Pablo Stein que es una persona que tiene muchas publicaciones que viene a interpelar lo que es la historia oficial sobre todo en Entre Ríos donde en algunas publicaciones reivindica a algunas personas de nuestra historia están hostigadas por la historia oficial en este caso bueno a López Jordán oriundo creo o vive en la ciudad de Colón me parece que es una publicación que todos debemos tener todos los que tenemos por lo menos una biblioteca personal es una publicación que tenemos que tener después recomendar a Federico Núñez el Fede que es un compañero dentro de nuestro sindicato que es de acá de la localidad con Invisible que la verdad bueno a mí yo cuando lo leí como tenemos la misma edad me ubicaba en tiempo y espacio y la verdad que me conmovió que es un libro de cuentos es un libro de cuentos así es y después un cuento un libro de cuentos de Lilia Rodas yo vivo en Ibicuy es una copoblana ella es una psicóloga que trabaja en la unidad penal de Campana pero tiene cuentos muy buenos originales para tener en cuenta también y bueno considero que hay que darle amplia difusión hacia adentro lo que es el territorio provincial tiene un reconocimiento en el norte de la provincia de Buenos Aires ya he hecho hace poco recientemente hizo otra publicación sobre Malvinas con otras dos personas pero me parece que hay que darle conocimiento hacia adentro de lo que es Entre Ríos bueno Abel muchas gracias por habernos acompañado y por compartir la última batalla no, ustedes y vamos a compartir un fragmento de la última batalla la trama entrerriana de la rebelión cara pintada del 3 de diciembre de 1990 de Abel Antivero el destacamento de exploración de caballería blindada 121 de Goleguaychú se había declarado leal al gobierno nacional ni bien se tomó conocimiento de las iniciativas y los movimientos rebeldes si bien en primer momento los rumores en la ciudad eran que se habían declarado cara pintada aunque era de caballería no contaba con un poder operativo de vehículos y de fuego para detener a la columna blindada cara pintada aunque en los ejercicios militares los vehículos de reconocimiento de Goleguaychú eran esenciales para que los vehículos pesados que conducían los rebeldes pudiesen avanzar a Buenos Aires para Goleguaychú al declararse leal el objetivo era neutralizar el avance de los rebeldes e implicaba disputar los puentes de paso hacia la capital era la única forma de detener el avance de mercado y sus rebeldes mientras para los leales de Goleguaychú el objetivo era este para los carapintadas disputar los puentes implicaba bloquear la salida del destacamento local para permitir el paso hacia Buenos Aires para unirse en el camino a los rebeldes que habían tomado ceibas 60 kilómetros al sur volar los puentes no solo era frenar el avance cara pintada era evitar un derramamiento de sangre la última batalla de Abel Antivero y además en este episodio les queremos recomendar otros dos libros periodismo publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Entraríos de los autores Guillermo Alberto alfieri y Víctor Daniel Fleitas este libro en donde ambos autores reflexionan y dialogan sobre el presente y el futuro del periodismo en nuestro país y por otra parte de la editorial Oye Eden Crónicas Periodistas de María Esther de Miguel reunidas copiladas por Daniela Churrarín en una muy linda publicación gracias por acompañarnos en este episodio del sonido de las hojas y nos reencontramos en el próximo un próximo Sincronización Andrea Oroz